¡Suscríbete! A ver, o sea, es una rampa hiper empinada Es súper corta la guerra porque si os fijáis Ya hasta incluso veo la meta Pero, lo dicho, o sea, tío, de verdad, ¿qué pasa aquí? Bueno, en fin, es que mirad, o sea ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Esto no va a acabar bien, ¿a qué no? O sí, ¿quién sabe? Yo creo que no va a acabar bien, vale No, no acaba bien, chicos O sea, o sea, o sea, tío, que estoy bajando toda la rampa En plan, ¡oh! ¡Ojo! Espérate, 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 espérate Mira, como yo consiga esto al final, tío Madre mía, madre mía, madre mía ¡No! ¡Ostras! Casi pillo el punto, tío Falta nada Vale, pues, eso, chicos, o sea Es una rampa de la más empinada Por no decir la más empinada que hay Lo que pasa es que eso, tío Vale, faltan 25 segundos para la NF O sea, Dani, por favor ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que estoy muy manco, estoy muy manco Estoy, vamos Manco no lo siguen Tío, Dani, de verdad, o sea 20 segundos, chicos, para la NF Voy a quedar en F A ver, a ver, a ver Vale, es que la rampa esta como que tiene Ha visto que tiene algo como invisible Y me toca bastante lo que va a ser La moral ¡Ay! Vale, lo tengo, lo tengo No, pero claro, cuando consigo Cuando consigo poner bien el coche Faltan 3 segundos ¿Sabes? Para que termine la carrera Me parece increíble Bueno, en fin, pues nada Vamos a repetirla O sea, vamos a repetirla A ver si conseguimos pegar un buen salto Ganarla y eso La verdad es que la carrera es Extremadamente corta Pero bueno, vamos a repetirla Pues nada, chicas Estamos aquí de vuelta ¿Te encuentras bien, señor Audi F9 cabrio? ¿Por qué está boca abajo y cayendo al vacío? ¿Por qué? ¿Por qué? No La rampa no me quiere Tío, en serio ¿Por qué, tío? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? De verdad Bueno, espero poder aparecer O sea, yo con eso soy feliz A ver, a ver Ahí está, ahí está Bueno, tío, venga, va Hay que pasárselo en plan de los primeros Porque como no nos lo pasemos a los primeros Pues perdemos, básicamente O sea, yo creo que eso lo entiende todo el mundo A ver, vamos a intentar hacer algo tal que así En plan rapidillo ¿Vale? Frena Vale, vale, vale Y ahora sub Bueno, espérate que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, tío Espérate, espérate Porque todavía Todavía puedo hacer algo Sí, sí, sí Todavía puedes caerte Todavía puedes caerte Claro que sí, Dani Tío, esto es muy difícil, de verdad Yo no puedo con esto, ¿eh? De verdad, esta rampa es muy complicada Encima, ha llovido Si os fijáis, está el suelo como mojadillo Y entre que eso está más empinado Que un maldito plátano De las Islas Canarias En un árbol Bueno, bueno Espérate que el tortazo que ha metido este hombre Me puede ayudar muchísimo Ojo Ojo Vamos, niño Vale, día y medio Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Uy, chaval, madre mía Mira, mira, mira A tope, a tope Vale, guay, guay, guay Lo tengo, chicos Vamos, terceros No creo que gane Pero bueno Ojo, ojo Mira el salto, mira el salto Mira el salto ¡Vamos! Madre mía, vaya saltaco, compañero Ojo, espérate Mira, mira que golazo Mira que golazo ¡Gol, gol, gol! Pues nada, chicos Hemos quedado terceros De verdad que yo ganar esta carrera Lo veo muy complicado Es que es muy difícil No llegase por el empujón que ha metido Y yo no pillo la trampa De verdad os lo digo, ¿eh? Bueno, en fin Vamos a jugar la última, chicos En plan la tercera O sea, hemos quedado terceros Y vamos a jugar la tercera carrera Esto es una señal Así que seguro que la carrera que viene La gano O sea, es toda una señal, chicos Bueno, chicos Estamos aquí en la última carrera Como estáis viendo Me cogió un coche que me encanta O sea, me recuerda mucho A un BMW que estoy enamorado de él Bueno, en realidad Creo que me recuerda O sea, hay un BMW Que es bastante parecido a este Pero a mí me gusta otro realmente Pero para la parte del atrás Totalmente clavado Bueno, en fin Este coche representa Bueno, espérate Que no anda la gente, tío Este coche representa Un BMW en tu arreglo O sea, está clarísimo Es decir que, bueno No es de los que más corren Como estáis viendo La verdad es que la velocidad Es un poco pocha Pero bueno, en fin Uy, 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 uy Pero pocha, 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 eh Tío, tío, tío Que no lo pillo Que no lo pillo Ni aún pillándole el rebufo, tío ¿Qué pasa? Ay, Dios Bueno, en fin Son dos vueltas Y tres puntos de control cada vuelta Y tengo un poco de miedo Porque yo creía que este coche Corría un pelín más Vale, se la están pegando Pero, tío, de verdad Necesito un poco de velocidad Vale, se lleva el mismo coche que yo Cosa que, sinceramente Me... Me tranquiliza un poco Pero tampoco es que... Tampoco es que me... Vamos últimos ¿Casualidad o realidad? Yo creo que es realidad, eh Yo creo que la realidad Es que este coche No pasa una mierda Diciéndolo, claro Y por eso vamos últimos Bueno, en fin A ver, a ver, a ver No, en serio Dejemos de llorar Y actuemos, chicos Actuemos Actuemos con nuestros enemigos Y vamos a matarles Te imaginas si tal cual Ahora saco una pistola Y hago pum No, 11-4 Se lo tiro a cada uno Y pum Se lo explota, ya está No, en serio O sea, que vamos a ganar, chicos Que sí, que sí, que sí O sea, simplemente es cuestión de tiempo O sea, seguro que se la van a pegar Seguro que... Vale, visto, visto, visto Ya a este tío Se la acaba de pegar Bueno, espérate que Se la pega contra un árbol Pero el tío como si nada, eh O sea, el tío sigue ahí en la carretera Como si no hubiera ocurrido nada Me parece algo increíble Y digno de... Vale, vale, vale Se la pegan Ahora sí, ahora sí Se la pegan todos No, tío Ay, mierda Vale, vale, vale O sea, me impresiona Porque ninguno Se ha puesto el coche que más corra O sea, hay un coche que se llama Oracle O Oracle O algo así Que es... Madre mía, este tío es un... Este tío es un... Me iba a callar mejor Me iba a callar mejor Me iba a callar mejor Tío, de verdad Vaya desgraciado Vaya desgraciado, hermano, chaval Osta, que asco de tío, chaval Si iba perfecto, chico Iba perfecto Y él también iba perfecto No sé de... Al final hemos... Mira cómo hemos terminado los dos Hemos terminado el cuarto y yo último Si es que no tiene sentido, de verdad En fin, ¿has visto? Venga, pues ahí te queda, pringos Ahí te queda El karma El karma Obviamente tenía que actuar contra él, chicos O sea, está clarísimo Vale, en fin Pues vamos a Pillar rebufo de este señor Si es que puedo Madre mía, tío Cómo se embala ese hombre ¿Pero qué le pasa en el coche? Ese hombre lleva algo raro en el coche, eh Ojo con la farola Vale, vale, vale Uf, uf, uf Casi me la pego de lleno Menos mal que he rozado solamente El karma está conmigo, chicos O sea, lo que me ha hecho antes El señor de rosa No se lo ha tomado muy bien El karma Frena Dani No Me cago en el karma Me cago en el karma Y en el karma Y en la karma Y en la carmi Me cago en todo Vamos, 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 chicos Va, eh Nos ponemos aquí para que me empuje Si me va a empujar una mierda Me cago en... Ni tu padre Yo tengo el coche en la mierda, eh Chicos, pues yo lo veo un poco complicado La verdad Yo no sé vosotros cómo lo veréis Pero yo lo veo bastante difícil Sinceramente Y otra vez estoy aquí Con el parguerito este del rosa Que ha sido el que me ha jodido Toda la carrera, macho Me cago en todo Tío, yo no quiero estar Lo de este hombre Así que intentaré Tío, es que Pillar el primero Complicado, tío Está a 15 segundos, macho Encima con esta mierda de coche que llevo Vale, estamos en la última vuelta La cosa sería Que el segundo Se la haría el primero Se la pegaran Yo le pillara el rebufo al tercero Le adelantara al tercero Así que me la liara Y entonces me pusiera primero Eso sería, vamos Algo que si ocurre Soy la persona más feliz del mundo Tío, el que llevo detrás Me la va a liar O sea, que lo tengo muy claro O sea, de verdad Seguro que la curva ni fena Simplemente para liármela Lo estoy viendo, tío Vale, pues no, pues no Vamos, vamos, vamos No, tío Es que no Es que va a ser muy difícil, chicos De verdad Tengo ganas de llorar E inundar el planeta Con mis lágrimas Taratata Hombre, en realidad Si En realidad el agua del mar Son lágrimas Porque en realidad Las lágrimas son Es agua salada Si os fijáis, ¿eh? Sí, 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 sí Las lágrimas tienen sal No sé si lo sabéis Entonces No sé, a lo mejor Eso es una buena teoría De que Dios realmente creó El universo El planeta Tierra A lo mejor Dios, pues Como es un ser tan gigante Y tan grande Pues a lo mejor lloro Y dijo, venga, pues Con mis lloros Voy a crear el agua del planeta ¿Sabes? En fin, después de esta Super reflexión Que seguramente salga Mañana y pasado En las noticias de Antena 3 Porque es una Increíble teoría Sobre el planeta Tierra Pues Continuemos la carrera Vale, a ver Dime que se la lian o algo Por Dios Dime que os la liáis, por favor Por favor Es que mira, como no os la liáis Voy a llorar, os lo digo en serio O sea De verdad Vale, hay un tío que se ha salido Hasta del recorrido, tío Yo flipo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Aquí tenemos al segundo Sí, 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 sí Vale, faltan unos 11 puntos de control Vale, espérate Porque esto no está perdido, ¿eh? No, no Esto no está para nada perdido Vale, cuidado aquí Cuidado aquí que Espérate que tenemos ahí delante al primero ¿Sabes? Yo no es por nada, pero No es por fliparme y no ha parecido Pero ojo, ¿eh? Ojo que como se la lian ahora mismo Entre ellos No, es que no se la lian, tío El problema es que la gente no se la lía Es el problema, tío O sea, la gente Vale, vale, vale Ese tío se la pega Que no se ponga al medio, por favor Vale Y ojo porque nos queda el primero, chicos Falta 4 puntos de control Tenemos que ir delante al primero Madre mía de mi vida que lo pillo Ojo No, hijo de tu madre No lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que no me lo... O sea No, este chico sí que no me puede ganar Me pongo aquí Me empuja Ahí está Vale, gané yo, gané yo, chicos He ganado yo Bueno, pues Ha estado hoy el momento ultra Y digo, casi, casi, casi Hacemos la epicidad más grande O sea Nos hemos llevado toda la carrera Último Y casi ganamos en el último momento, chicos Pero no Ha estado muy bien esa jugada Y de ponernos O sea, de poner el coche delante del segundo Para que nos empujara Ha sido muy épico Mira, hemos entrado Casi cien O sea, cien milésimos por delante del casino Bueno, chicos Dejar un pedazo de like En favor de si vamos a esta carrerita Seguidme por Twitter Y pensar que lo tienen abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau